Tal como está, muy buenas tardes, sí, este documento será entregado una vez que culmine la Asamblea de la Coordinadora de Movimientos Sociales, que definirá algunos puntos. Por ejemplo, si se movilizan en respaldo al gobierno el día en que se desarrolle el segundo debate de las enmiendas constitucionales. Y afinan también lo que será este pedido que será entregado a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira, antes de la sesión que podría ser convocada para el jueves. Esto como fecha tentativa. El tema uno, enmiendas constitucionales. El tema dos, sobre la agenda social. Estoy hablando de revolución agraria, sobre seguros de social campesino, sobre transporte comunitario. Según el asambleísta Gilberto Huamangate, los pedidos que plantean las organizaciones sociales podrían ser analizados durante la sesión. Ingresa al pleno de la Asamblea, siempre puede surgir también alguna consideración que desde los sectores sociales puede surgir. En la mañana se desarrollaron dos reuniones más para analizar el tema de las enmiendas constitucionales. La una en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores. Y la otra en un edificio en el norte de la capital. Ahí estuvieron presentes dirigentes del Parlamento Laboral. Conocemos además que se desarrollará una sesión del bloque de Alianza País para definir otros puntos referentes a las enmiendas constitucionales. Reiteramos, la sesión podría desarrollarse el próximo jueves. En la noche les tendremos todos los detalles. Muy buenas tardes.